Le vieron la cara a Poncho y le robaron alrededor de 20 mil pesos. ¿Cómo surgió esto? Pues resulta resalta y rebota que el día de ayer con la llegada de Messi o el Inter de Miami, ¿verdad? Este equipo de fútbol y que jugaría en la casa de los rayados y contra los rayados del Monterrey. Bueno, pues Poncho de Nigris decidió llevar a Poncho porque quería cumplirle su sueño de conocer a Messi, de verlo así en vivo, a todo color, de carne y hueso. Entonces dice, no puedo dejar pasar esta oportunidad que tiene Poncho de ver a su ídolo y más porque Messi está a punto de retirarse y obviamente ya no va a aparecer públicamente. Bueno, mucho, ¿verdad? Entonces, Rebeldes, ¿qué se le ocurre a Poncho? Pues llevar a Poncho al estadio y pues como no tenía boleto, no lo había conseguido con tiempo, pues ¿qué creen? Que fue con los revendedores y pues consiguió dos boletos de 10 mil pesos cada uno. Los cuales, pues uno de los boletos al momento de llegar pues a la taquilla no pasó. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que el revendedor lo hizo tonto, le dio la cara de pentonto, ¿verdad? Y bueno, nada más le vendió un boleto bueno y el otro falso. Uy, mis rebeldes hubieran visto la sangre de la cabeza, se le fue hasta las patas al influencer Reggio Montano y bueno, dijo, ¿qué puedo hacer? No puedo entrar yo solamente, Ponchito no puede entrar solo. Si compro otro boleto, me lo van a dar en otro asiento y no vamos a quedar juntitos. Y pum, se esfumó el sueño de Ponchito de ver a Messi, su ídolo, en todo su esplendor. Bueno, él no quería dejar pasar este sueño tan grande que tenía su hijo. Tenía el dinero en las bolsas, ¿verdad? Y obviamente fue a conseguir otros dos boletos que ya no se lo dieron en 10 mil pesos porque ya había pasado más tiempo. Pues ya cada boleto se le dieron en 15 mil pesos cada uno. Y pues con esos boletos entraron, ¿por qué? Porque esos dos boletos quedaban un asiento pegado del otro y muy cerquitas, obviamente, para ver a su ídolo. Bueno, ¿qué no hace un padre por su hijo, verdad? Y más si tiene uno dinero como Poncho Enigris. Pero bueno, bueno, de aquí la moraleja fue, siempre se ha dicho no comprarle a los revendedores porque te puedes encontrar con este tipo de cosas. Pero la verdad, la gente no entiende, todo lo deja al último y dice aquí con ellos, encuentro, pues no, a mi Ponchito le dieron la cara. ¿Y qué creen? Pues él como es, no se va a dejar perder esos 20 mil pesos. Obviamente, lo quemó en redes sociales, no tiene fotografía, pero al parecer creo que le dieron el nombre y ya lo andan buscando por ahí. Y le dice Poncho, le manda este mensaje. Oye, carnal, ya sabemos cómo te llamas, ya sabemos quién eres. Necesitas aparecerte con el dinero que me quitaste porque si no va a actuar legalmente. Entonces, pues ahí está el mensaje y pues el mensaje también para él, ¿no? Para que no ande comprando a revendedores. Pero eso sí, no se podía quedar Ponchito sin su sueño hecho realidad. La fotografía al parecer no la pudieron conseguir, pero dice Poncho Enigris, ya habrá otra oportunidad. Y vida hay mucha. Y bueno, esperemos que sí. Hasta aquí mi videíto del día de hoy. Pero tú cuéntame, ¿acaso has comprado algún revendedor y has tenido, igual que Poncho Enigris, una mala experiencia? Déjame todos y cada uno de tus comentarios, que todos y cada uno los leo. Y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!